Bueno, vamos a ver lo mejor del internet, 2020 O que es el momento del año nuevo Hace los mejores videos de mi canal de YouTube del año pasado Así que senta, relaja y disfruta lo mejor que el internet tiene que ofrecer para 2020 Ok, lo mejor del 2020, lo mejor Concha, ya cagué, ya, ay Dios Amigo, literalmente, amigo, no puedo creerlo Este chabón no para hasta el final Es imposible Ok, hecho mierda Ojo, ojo, ojo Aaaaaaah Ah, 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 ah ¡Hasta el isófago, amigo! ¿Packle? Ok Ok ¿Qué? ¿Qué? Jamin ¿A qué camino se fue? Los estudiantes visitaron un santuario de elfen y este elfen se sacó el teléfono Uy amigo, le pegué una trompada fuerte No, 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 no Amigo, quería el celu el chabón, quería el celu Ok, se le salió el techo Ok, sí, este lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Amigo, espero que mi perro no haga eso, literalmente, espero que mi perro no haga eso Amigo, este chabón es Iron Man Iron Man Basicamente es un corazón artificial, gente Estos son chabones Si, me chupo Ah Este gato just got a brand new automatic litter box ¿Qué es eso? ¿Le da comida al gato? What the fuck No entiendo Esta persona climbed to the top of this mountain in Switzerland And got this incredible shot Hizo locura boludo Hizo locura Mira, 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 locura Eh, no entiendo, esta gente no entiendo Literalmente no entiendo esta gente ¿Cómo hizo para subirse ahí, amigo? Amigo tiene el culo roto Hey, chico ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Handé! ¡Claro! I found this guy on the internet that can chug water bottles really, really fast First one One done Amigo, quiero intentar eso ¿Me das una botella de agua, tipo de plástico? ¿Para tomar agua? ¿No hay? ¿La basura tampoco? A ver, dame esa Oh, una abeja Una abeja No, amigo Amigo ¿Qué hace la madre de ustedes acá? El mapa de GTA V A ver, what the fuck Esos gatos gordos Ojo Aviones Ah, son personas Ah, no le pasa el culo, amigo Uy, amigo Uy, amigo ¿Qué hizo? Ojo Se tira un pedo What the fuck What the fuck Le dijo Andate This is called a Sea Angel Which is a type of slug that can swim deep under water Sea Angel A mi me parece una Parece creado por computadora Es como These guys found a baby owl And decided to become friends with it Guys, this is me My new boy Oliver the owl Nobody Nobody will ever believe Está como retraumado, ¿no? This building is using a giant screen To make it look like it's filled with water Clave Clave A casa This mother gave her baby A taste of their own medicine This is what the world record of stone skipping looks like This bodybuilder has complete control Over the muscles Over the muscles in his body What the fuck, amigo This bodybuilder doesn't like that this plastic box is getting sprayed This otter doesn't like that this plastic box is getting sprayed Why does it look like that this plastic box is getting sprayed? Why does it look like that? The animals look so beautiful, man Janice Janice Ah Janice Ay, amigo Que bicho feo This photographer stabilised his camera in a way that showed the earth rotating Dough Claro, boludo Se mueve solo la La tierra, amigo Clave Se mueve solo la tierra, boludo Amigo, soy yo Soy yo, literalmente Nooo Papá Noel El viejito pascuero Noo, el viejito pascuero Noo, el viejito pascuero Que loco This driver ran into a giant rock and didn't even really seem to notice Ok Se trabo ahí una Peche, no te están dando la rueda adelante, eh, literalmente Hola Hola Here's a dog that only has two legs but doesn't seem too bothered about it Dos piernas tiene Amigo, tiene dos piernas What the fuck What the fuck Que capo Que capo, boludo This tortoise loves to climb near the top of this hill so it can slide down on his belly Nooo I do not with him This is what an airplane pilot sees when flying through a snowstorm No, it's a horse It's a plane going through a snow Here's a dog that loves eating bananas 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 This photographer likes to film the world and make it look super small Clave This is called a hooded grebe and they have one of the most ridiculous courtship dances you will ever see Son ritual de apareamiento Ritual de apareamiento Creo Have you ever seen a baby wombat Que bicho feo, boludo Que bichos feos Amigo Clave este año Deja de que no Lo의 su weis Lo e lee Lo materiales Lo e caro Bye Toca Lo ee Lo Lo ee Lo ee Deja de que no